Bueno, estamos con Iván Fluxa, un cañadense que por estos días, con un audio que nos llegó, digamos que estás haciendo patria en Salta. ¿Cómo te va, Iván? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Por favor, es un orgullo para nosotros, cada vez que encontramos de alguna manera a un cañadense destacado, y en tu caso, hemos escuchado el audio de un colega de la localidad de Salta, en donde habla muy bien de vos, que has atendido a su mamá, y te la has jugado por ella, ¿es así? Sí, a ver, antes que nada destacar la situación sanitaria en el cliente, la que estamos viviendo, la que estamos pasando, que es interesante para todo el sistema de salud. Yo puedo dar fe, digamos, de lo que yo viví. Básicamente, llegó una familia con su madre, en ambulancia, y manifestaron, como dice en el audio, de que no la atendieron en otros sanatorios u hospitales, pero bueno, yo quería dejar justamente en claro que es muy difícil atender pacientes cuando la infraestructura por ahí está excedida, más en esta situación. Pero por eso digo, no sé qué habrá pasado, lo único que sé es lo que yo viví, que fue una paciente adulta mayor, con un antecedente de síndrome de Menier, que es un síndrome vertiginoso, la persona siente vértigo, llegó a la guardia del hospital militar, yo hace de enero que me vine a vivir acá por cuestiones de trabajo, posibilidad de hacer especialidad, las residencias, y básicamente, bueno, había abandonado la medicación del síndrome de su enfermedad. Sinceramente, hubo creo que mucha comunicación, tanto con la paciente como con los familiares, siempre dispuesto a encontrar una solución, creo que no descubrí nada, sinceramente, simplemente atenderla, atenderla, y se internó, le pedí una tomografía para el otro día, pero bueno, quedaron muy agradecidos, y me encontré con ese audio, porque uno de los hijos es dueño de la radio Cacharpaya de acá de Salta, una radio de folclore, ayer yo estaba comiendo con colegas del hospital militar, que destaco al hospital militar porque encontré gente muy, muy humilde, muy buena, en todos los rubros, personal de limpieza, enfermería, unidad de terapia intensiva, los médicos de sala, y se disfruta en estos momentos, se disfruta trabajar en equipo, y que te lleguen tantos mensajes, porque este audio me llevó ayer al celular, yo se lo mando a mi familia, y empezó a circular, y me están llegando muchísimos mensajes, que son muy reconfortantes en este momento, por más que nada por el grado de estrés en el que se trabaja en el sistema de salud, en todos los hospitales, y bueno, estoy muy agradecido, muy agradecido porque es algo que vale la pena, digamos. A veces solo poner el oído y solo poner la dedicación, más allá de lo que uno sabe, tiene su fruto, evidentemente, y tiene su gran valor, como fue el tuyo en particular. Sí, Iván, ¿qué hacés en Salta? ¿Por qué te fuiste para allá? ¿Hace mucho que estás? Yo me recibí en agosto del año pasado, en la facultad en la Universidad de Rosario. Tengo a dos amigos, que son de allá, colegas y amigos míos, que vinieron en septiembre del año pasado, de septiembre a diciembre, por un contrato por la emergencia sanitaria. Bueno, David Lejarano y Cristian, los niñencos son, y me dijeron, ¿por qué no te venís en enero? Y sin pensarlo mucho, dije, bueno, dale, vamos a ver qué tal. Y me encontré con un escenario, como le decía, muy lindo, de trabajo, y con posibilidades de hacer especialidad. Entonces digo, bueno, me tendré que quedar, y acá estoy, con planes de especializarme. ¿Concretamente en qué te especializás? La idea sería rendir el examen único para hacer oftalmología después. Pero bueno, estamos un poco dependiendo del trabajo, por la demanda, y cuando podamos nos sentamos a estudiar. Así que bueno, eso es lo que tocó vivir. Por el momento en la trinchera, digamos. En la trinchera, exactamente, en medicina de guerra. ¿Cómo ves a Salta con respecto a otras provincias en el país con el tema de COVID? Sí, está en ascenso. No hay tantos casos en proporción como tiene Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, pero está en ascenso y se está sintiendo. ¿Estraña a Escanida de Gómez? Sí, sí, extraño a la amistad, a la familia, tengo gente muy querida. Y bueno, me han llegado más mensajes de todos lados, y la verdad que da un muchísimo gusto. Y da mucho gusto también representar, porque uno viene de allá, viene de esa ciudad tan linda, y es gratificante. ¿Algún saludos para algunos amigos en especial? Mi familia, mi familia que siempre estuvo atrás de mi decisión, mis amigos también, sin ellos, fueron un montón muy grande, porque decidir esto de irse a vivir solo, con amigos, en realidad, porque eso también ayuda un montón, pero de que te digan, che, es tu futuro, dale para adelante, no tiene precio, y lo valoro un montón. Gracias por tu atención. No, por favor, gracias a ustedes por la nota. Pero sí, es como vos decías, la comunicación en la parte de medicina, yo creo que en mi parte yo no descubrí nada, simplemente creo que escuchando y teniendo intención de ayudar, de buscar una solución, tiene buenos resultados. Intención de ayudar, nada menos, y nada más, o sea, lo principal, para que el motor, es el nexo, es el vínculo, para que todo se encamine, digamos. Che, estamos muy orgullosos de vos. Muchísimas gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias por tu atención y tu invitación. Un abrazo grande, que siga bien. Abrazo, saludos a todos. Un abrazo grande, que siga bien.